Carte el fil, el slay de los videos Espérate, 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 espérate Sombra, pásame ese palo María ladra, que yo te asoto con la correa Me dijeron que en diciembre tú tenías gonorrea Quédate el pelo, mamita mira, no lo creas Que tú no eres linda, pero al final el cojío más fea Y pa' que veas, yo que salí de hogar y crea Vamos pa' la esquina pa' que veas que se capea Que tú no eres linda, pero al final el cojío más fea Vamos pa' la esquina pa' que veas que se capea María ladra, eh, ma, we, maria ladra Eh, ma, we, maria ladra Eh, ma, maria ladra, 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 ladra María ladra, maria ladra, maria 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 ladra, maria ladra La choisía Me metí 3 meces por sil devoteía Allí era un clavo y la mercancía Y yo que decía que no era mía M'real lah ra Let ma gue Mama MARIA LADRAL VAMOS PARA EQUIDA PARA QUE SE CAMPEA YALAUK DEL BALÁTICO CONTROL TOTAL El chamaquito de la lila Sombra, pásame ese palo Que vamos lejos, ya